¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gloria al Padre, al Hijo, del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Gracias. 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 Hermosos que se ven desde aquí, dando gloria al Señor y dándole las gracias por sus beneficios. Vamos a repasar la antífona del Salmo. Es muy hermosa también, como todos los Salmos, con una melodía sencilla para que todos y todas cantemos. Amén. Amén. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Una vez más. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. No probaron los micrófonos. Hay que probar el micrófono. Ese es el propósito. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias. 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 Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Gracias. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado grave y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, estamos celebrando el quinto domingo de Pascua, tiempo de alegría en el Señor. Nuestro gozo ha empezado aquí, pero Cristo nos revela que habrá una nueva creación en el fin del mundo. Mientras, tenemos que continuar la misión de Cristo aquí en la tierra, amándonos unos a otros. La Santa Misa será presidida por el reverendo presbítero Padre Willy Peña. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. La Santa Misa será presidida por el reverendo presbítero Padre Willy Peña. La Santa Misa será presidida por el reverendo presbítero Padre Willy Peña. La Santa Misa será presidida por el reverendo presbítero Padre Willy Peña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, Padre. Y un saludo muy especial a todas las personas que alrededor del mundo se unen a nosotros a través de la Internet. Antes de comenzar esta sagrada liturgia en este quinto domingo de Pascua, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Dios, tú que eres el Hijo enviado del Padre, Señor, ten piedad. Tú que con tu muerte y resurrección nos has allanado el camino hacia el cielo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a permanecer en ti para poder participar de la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a las alturas y en la tierra paz, gloria a las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de tu buena voluntad, a las almas puras de tu buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por inmensa gloria, gracias te adoramos, por inmensa gloria, gracias te adoramos. Arrede los cielos al Padre poderoso, arrede los cielos al Padre poderoso. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, tú eres santo, tú solo altísimo. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria a las alturas y en la tierra paz, gloria a las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de tu buena voluntad, a las almas puras de tu buena voluntad. Oremos. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el Santo Bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Primera lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Oigamos el relato de la primera misión de Pablo y Bernabé. Ellos regresaron a su gente, exhortándolos a perseverar en la fe y subrayando las tribulaciones que vendrán. Pero, sobre todo, ellos contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y que es lo importante en la vida de la comunidad. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces, Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Caesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Cumpliré mis votos delante de sus fieles Los desvalidos Los desvalidos comerán hasta saciarse Alabarán al Señor los que lo buscan Viva su corazón por siempre El Señor es mi alabanza En la gran asamblea Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe En su presencia se postrarán las familias de los pueblos Ante Él se postrarán Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo El Señor es mi alabanza En la gran asamblea Me hará vivir para Él Mi descendencia le servirá Hablarán del Señor a la generación futura Contarán su justicia El pueblo que ha de nacer Todo lo que hizo el Señor El Señor es mi alabanza En la gran asamblea El Señor es mi alabanza En la gran asamblea Segunda lectura Primera carta del apóstol San Juan El amor sincero no se contenta solo con palabras No hay verdadero amor a Dios donde no hay obras de amor a los hermanos Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos No amemos de palabra y de boca sino de verdad y con obras En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo Queridos Si la conciencia no nos condena tenemos plena confianza ante Dios y cuanto pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias El Santo Evangelio según San Juan Sin Cristo el discípulo no es nada La comunidad es una conveniencia El vivir la vida de Cristo el estar enraizado en Él es vital para entender el mensaje de Jesús Cristo es la vida Quien no está con Él y no de fruto está en la muerte Guardar sus palabras en la fe y llevarlas a la vida en la práctica es tener vida Hermanos nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo Aleluya 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 Permaneced en mí y yo en vosotros dice el Señor el que permanece en mí da fruto abundante Aleluya 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 Atentos a su palabra De algo que hable Y acorda de sus mensajes Atentos al Señor Atentos a su palabra De algo que hable Y acorda de sus mensajes El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Esta santa palabra Está en mi mente En mi boca Y en mi corazón Que así sea En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la vid verdadera Mi padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí Él lo arranca Y el que da fruto Lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados Por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí Y yo en ustedes Como el sarmiento No puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid Y ustedes los sarmientos El que permanece en mí Yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí Nada pueden hacer El que no permanece en mí Se le echa afuera Como al sarmiento Y se seca Luego lo recogen Y lo arrojan al fuego Y arde Si permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se le concederán La gloria de mi Padre Consiste En que dé mucho fruto Y se manifieste Así como Discípulos Míos Míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Y ella es Tomen asiento por favor En este quinto domingo De Pascua Escuchamos esta bellísima lectura Que es un pedacito De un discurso Más amplio Por eso Llévese siempre el boletín Porque La liturgia Siempre Como escoge Subtrae Pedazos Párrafos A veces Un poquito más amplio De unas lecturas Que son más Grandes Son capítulos Completos Y a veces Para entenderla un poco Pues hay que Leer un poco Antes Y después Eso pasa mucho Cuando la misa De difunto Casi siempre El evangelio Es un pedacito De la resurrección De Lázaro Pero yo siempre Cuando están aquí Los dolientes Y las personas Que les acompaña Trato de De explicarle un poco Porque si ustedes Se acuerdan Que siempre En la misa Ponen el El momento En que Marta Sale Y le dice Si hubieras estado aquí No habría muerto Mi hermano Pero yo le explico A las personas ¿Por qué ella? Porque eso En cierto modo Es un reproche Ella le está reprochando Muy sutilmente Como las mujeres Hacen muy delicadamente Nosotros somos Más brutos Pero la mujer Lo adorna más A veces más incisiva Pero Mucho más Elegante Y ella pues Se lo dice O sea Si yo le digo A una persona Si tú hubieras estado aquí Tú no hubieras pasado ¿Qué cosa es eso? Eso es un reproche Entonces Hay mucha gente Que no le gusta Eso Y se lo está diciendo Porque está dolida Y que ella sabía Que él lo podía haber curado Pero no lo hace Pero entonces Yo le explico a la gente Por qué ella le dice esto Tiene toda la razón Pero Por eso Es muy importante Entender lo que se llama El contexto De un texto evangélico Porque a veces Como que se va Y este texto Es parte Del discurso De despedida O sea Jesús tiene un discurso Al final Por eso Hablan los discípulos Ya se va Ya prácticamente Se va Se va el Padre Pero él no quiere Que pierdan El sentido De que Él va a estar con usted Ellos siempre Y lo hace Con una imagen Que para nosotros Una vez más Es muy extraña Aquí no hay uvas Aquí no hay viñedo Entonces Uno no ve todo esto O sea No ve la hojita A no ser que usted sea Bueno en jardinería Y siempre Mi mamá tenía Un dedo verde ¿No? El famoso green thumb A veces yo hablo Con mi hermana Porque mi hermana Todo lo que toca Lo seca En todo Y dice Yo no sé Yo soy el opuesto De mami Mi mamá Era una cosa Que tú le dabas A veces un gajito Y era increíble Era una cosa Impresionante Que por cierto En un paréntesis El otro día Me dieron una frase Que es bellísima Dice Si cuando uno Le habla a las plantas Las hace Reverdecer Imagínese Lo que uno hace Cuando uno habla A un ser humano ¿Verdad? O sea Pero como le mandamos Un texto Pero no le dice Que le mandaron Un texto Le dice Que cuando usted Le habla Y eso de hablarle A las plantas Yo creo que funciona Porque mami Les daba Los buenos días Y todas esas cosas Pero tiene una Todo lo que había De plantas En casa Ya no existe O sea Mi hermano Lo regaló Porque no lo tiene Pobrecita No tiene ese don Tiene muchos otros Y entonces Pero usted El que está En la jardinería Yo lo veía A mami Por ejemplo En la cocina Tenía Unas macetas De violetas Y tú veas Una cosa Increíble De las violetas No queda mucho Pero me encantaba Toda la casa Estaba así Porque ella Tenía eso Y uno veía A veces Y especialmente Lo que hemos vivido En climas Que tienen Cambio de estaciones Esto se ve Bueno En los que viven En toda la parte Norte de Estados Unidos Cuando viene el otoño Eso es Un calidoscopio De colores Todos los amarillos Que usted pueda ver Los brown Es una cosa impresionante Y ahora 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 empieza Todo a Es bellísimo Entonces Esa es la imagen Acuérdense que su Audiencia Es una gente Muy sencilla Aún los apóstoles Eran pescadores No eran gente Muy Muy docta Y entonces Pues él tiene que utilizar Algo que ellos puedan ver Y ellos Pues lo veían Eso Todavía en Israel En Israel hay muy buen vino Muy buen vino El clima se presta Para el buen vino Entonces ustedes A veces ven Las enredaderas De las casas Las hojitas Y las cosas Y él lo ve Porque todo sale De un tronco Y si la La rama Está metida en el tronco Pues la savia La va a alimentar Y eso es lo que está usando Para decirles a ellos Aunque yo me voy Si ustedes Están en mí Ustedes no Van a perecer Le está asegurando Que no se van a quedar Solo Y cuál va a ser El vínculo De él Dios Con él Pero el permanecer En Cristo Y él lo dice Muy clarito hoy Es hacer Lo que su padre Manda Que son los mandamientos O sea Yo no puedo decir Que yo permanezco En Dios Cuando yo estoy Viviendo una vida Una vida loca Una vida al garete Y yo no tengo Mucho tiempo Porque verdad El tiempo Es corto Pero Yo esto Lo he visto Desgraciadamente Lo he podido palpar Porque yo a veces Verdad Yo fui Formado En un momento Donde había Una primavera En la iglesia En concilio Ese bocanada De aire fresco Todo ese tiempo Fue un tiempo Muy optimista Ya no estamos en él Porque nos hemos dado En la cara Con una realidad Que no esperábamos Pero Y uno pues Todo sí Todo el mundo Se va a salvar Y todas esas cosas Y yo me acuerdo Haber estudiado Todo esto Del pecado Y de la condenación Capítulos que uno No le gusta tocar Mucho Verdad Y yo decía Si Dios es padre Como va a permitir Lo que ustedes se preguntan También Pero Lo que yo he ido Constatando Y eso Es bien duro Porque todos Los que estamos aquí Comenzando por mí Somos pecadores Eso Y no lo dice uno Para eso uno lo repite Y lo repite Pero es tomar conciencia Uno es pecador Uno Uno está lleno de miseria De debilidades humanas Yo hago Mía las palabras De Pablo No hago A veces Quiero hacer algo Y me encuentro Haciendo todo Al revés Metemos la pata Mentimos Somos como somos Somos así Y tratamos Yo creo que todo el mundo Está aquí Porque está tratando Yo no estoy hablando De estas personas Porque esto muchas veces Caerse y levantarse Caerse y levantarse Pero usted está en el proceso De caerse y levantarse Pero hay algo Que yo he ido aprendiendo Y lo veo Yo lo veo Primeramente Es ver El El efecto Del pecado Estoy hablando Del pecado grave Del pecado mortal Yo Yo digo Que yo lo puedo ver Y no soy solo yo Como se refleja En el rostro De las personas Y yo les he hablado Mucho Lo tengo ahí Para ponerlo En cine parroquial Que por cierto El sábado que viene Vamos a poner Espero que vengan La película bellísima ¿Quién ha visto aquí La película llena de gracia? Dos, tres Tienen que venir a verla O sea Es bellísima Es muy Una película católica No todas las películas De la Virgen Son muy católicas Y es Los últimos años De María Con los discípulos Bellísima Una película preciosa Porque ya Se está preparando Para Para irse de aquí Bellísima Vas a ver Una Virgen María Muy bonita Pero ya Una mujer madura No es La muchachita De 17 No, ya es una mujer De 50 y pico Una mujer ya madura Pero Una película preciosa Se llama Full of Grace Llena de gracia Pero Cerrando el paréntesis Yo voy viendo Como una persona Cuando una persona Abraza El mundo Del Del pecado De la maldad Se le va reflejando Y le decía Que en la lista De películas Tengo una Que Lo he pensado mucho Porque aún En la versión Nueva Es un poquito fuerte Hay veces Era un poquito fuerte Pero es que Tienen que ponerla Que es el retrato De Dorian Gray Cuando yo enseñé Teología en la universidad Mi primera semana Cuando yo me reunía Con los estudiantes Y le decía Le voy a dar la semana Libre No para que estén Por ahí Haciendo lo que les dé La gana Sino Para que se lean El libro Le daba una semana Una semana es suficiente Para leerse un libro Normal ¿No? Porque Voy a basar El curso En este libro Porque Dorian Gray Es un personaje Que explica Lo que yo estoy hablando Al principio Dorian Gray Era el hombre Muchacho joven Más hermoso Que tenía Londres Y por eso Lo pinta Hay un pintor Que lo pinta Y le hace un retrato Un óleo Él es millonario Entonces empieza Toda la historia Y hay que ver Cómo termina Y yo creo Que El pecado El pecado Va distorsionando Yo he visto A personas Tener un brillo En la cara Y se le va Esto le pasa Mucho a las muchachas Muchachas jóvenes Bonitas Y cuando empiezan A tener relaciones Sexuales Fuera del matrimonio Con sus novios Lo pierden Lo pierden Enseguida A los varones Se empiezan A echar ojeras O sea Y se te va Se te va Se te va Aparte de que Siempre hay unos Cambios hormonales Que se reflejan También En la piel Especialmente En la mujer Pero usted Lo va perdiendo Y va uno La sabia Que uno va recibiendo Está mal sana Es como si usted Empezara a tener La sangre Envenenada Ustedes saben Que nosotros Tenemos Una sangre Que está Envenenada Que es la que Viene por las venas Y la sangre pura Sale por la arteria Y usted ve Los colores El color que viene Por las venas Es una sangre Media morada Media violacia Cuando sale La sangre pura Es un rojo Que se llama Rojo sangre Bueno Es que a veces Nos envenenamos Por dentro Con todos Esos sentimientos De maldad De roña Por eso Que ustedes ven Que en los últimos Años Se ha hecho Tanta Incapié En la sanación Interior Que por cierto La misa Que va a celebrar Si Dios quiere Fray Rafael Que es un Carmelita Descalzo Yo joven Pero un hombre De una gran mística Una autoridad Me estaba hablando El padre Raúl Quesada Que es Carmelita Dice Lo que va para allá Es oro de Palestina Un hombre muy joven Pero es una de las autoridades En el mundo Sobre la espiritualidad Carmelita O sea lo que viene aquí Este es una Convivencia Hermosa Y él va a tener La misa del sábado Es una misa Por los enfermos No de sanación Por los enfermos Pero con Con una Con una Gran Incapié Y una gran Oración Profunda Para que Dios Nos sane Interiormente Yo todos los días Hablo con alguien Puerto Rico está mal La gente está Como alelá Yo no sé La gente que está Yo creo que A veces en medio De la calle Le pasa un car Estamos como abogados Yo no sé Lo que nos ha pasado Cosa que Ayer mismo Aquí había Dos o tres cosas Pero ustedes Han visto eso Algo Tan sencillo Como esto Para que ustedes Vean como están Hoy va a haber un bazar Tienen que pasar O sea Hay pasado muchas cosas lindas Ayer Bendijimos El primer vehículo Provida De este país Va a haber En este Una guagua Impresionante Vino el sobispo Estaban los cajeros de Colón Nos ha tomado Nos ha tomado un tiempo Pero esta es la que Se va a colocar Frente A los Centros de aborto Para que la muchacha Cuando venga a hacerse El sonograma Pueda ir a la guagua De la esta Y no ir a la otra O sea Nos ha tomado años Pero finalmente Tenemos una Tiene que haber por lo menos Una en cada diócesis Pero por lo menos Hay una en la cada diócesis De San Juan Y es gracias A los caballeros de Colón De esta parroquia Que empezaron a abogar Con Ángel También uno de los De la De los consejos Y demás Y yo Yo ayer estaba Estábamos de gloria Y señores por lo menos Aplaudan que ustedes Están muy dormidos Por amor de Dios Eso es un tremendo logro Porque ya No es solamente Que vengas aquí O sea Porque está aprobado En un 95% Cuando la mujer Escucha al bebito Y la ve No se hace el aborto La mujer no es mala Lo que pasa Es que está confundida Y le han metido Tanta metralla Que ahí volvemos Al tema Entonces Yo les digo esto Porque Uno va viendo Como este elemento Cuando uno se va De los mandamientos Cuando uno comienza A vivir Esa vida loca Este muchacho La pegó Lo que pasa Es que él invitaba A la gente A vivir la vida loca Que pobrecito También está en ella Y ustedes Como uno va perdiendo Perdemos sensibilidad Perdemos cordura Perdemos sentido común Pídense ahora De virtudes Y dones No, no, no El sentido común Y les digo ayer Porque estábamos Organizando El El bazar Que es un bazar Que Dios tenga misericordia Porque es solamente Porque ahí estuvimos aquí El evento Yo no No había pensado Pero me pidieron El arzobispado Y bueno Y bueno Sabe que yo siempre Todo se puede A mí El no Lo único que es Para no pecar Lo demás Todo es sí Mi mamá dijo que Dice yo Menos mal Que fuiste varón Porque si hubiera sido Mujer hubiera sido Prostituta Porque nunca sabe Decir que no ¿Entiendes? Pero hay que decir Sí a todos Dice no vengan para acá Hacemos Y las muchachas De Salterra Hicieron una Estuvieron aquí Casi hasta la una De la mañana Pero para que ustedes Ven Entonces ya Estábamos por ahí Y eran ya como Las doce y media Y yo veo encima De una mesita Una caja Con unas carteras Nuevas Muy bonitas Y unos zapatos Digo ¿Y esto de quién será? Entonces Entro y digo ¿Alguno de ustedes Tiene unos zapatos? Dice Entonces se mira No pues ya estaba Ya se iba Entonces dice Porque allá afuera Hay como cinco carteras Nuevas Y zapatos buenos Nuevos Dice Entonces Salice ¡Ay! Se nos había quedado Se les quedaron allá afuera Estamos así Todavía María Parece que Nos siga acariciando Entonces está como La gente alelada Y eso es muy peligroso Porque nosotros No podemos Un cristiano No vive así Un cristiano Vive muy Muy centrado Muy Nosotros tenemos dirección Hermanos Nosotros tenemos dirección Pero ¿Qué pasa? Que hay muchas Insidias del demonio Aquí lo tengo No se lo voy a leer Pero el Papa Acaba de sacar Una nueva exhortación Se llama Gaudete Exultate Alégrense Y exulte Y habla aquí Del diablo Que le habían dicho Que no creen El diablo Pobre viejo Lo tienen frito Se acabó La luna de miel Con él Pero Él Es un llamado A la santidad En el mundo actual Yo pregunto Si la gente Todavía cree Que está llamada A ser santo Una llamada A la santidad Porque Esta es la vocación De la iglesia La vocación De la iglesia Es ser santa De hecho Es una característica De la iglesia Creemos en una En una Iglesia La primera característica De la iglesia Es que es santa Y la iglesia Soy yo Y eres tú O sea Y yo le pregunto A los cristianos católicos Si creemos en esto No creemos Que está muy amado A la santidad Nosotros creemos Que santo es Es Beato Charlie No, 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 no Esta fue la gente Que cayó en tiempo Esta fue la gente Que cayó en tiempo Pero si usted No cae en tiempo ¿Qué vamos a hacer? Porque sin santidad Yo no puedo ir a Dios Y yo no puedo Tener santidad Si yo no estoy metido En Dios Es que no vas a poder O sea Porque yo no puedo Yo físicamente No puedo Yo aunque coge El curso De mentalización Mejor del mundo Mi naturaleza Humana Es una naturaleza Humana Herida Por el pecado Ustedes no se han puesto Nunca a pensar Lo que hizo El pecado original No hemos hablado Lo suficiente El pecado original Trastornó La creación Señores La creación Entera La trastornó Ustedes mismas No iban a parir Con dolor Y cuidado Porque cuando yo Oigo a veces Canciones y villancicos Y una vez Hasta Yo también he estado Yo me llamé la atención No porque la virgen No la virgen No tuvo dolores de parto El dolor de parto Es fruto Del pecado original Y María Fue preservada Del pecado original Por lo tanto María da luz Pero no tiene Dolores de parto Cuidado A veces los villancicos Y la cosa Digo Pero esa gente No sabe su doctrina Nosotros no moríamos Nosotros Trabajábamos Sin sudar Nosotros Teníamos Un dominio Sobre la creación Que ningún animal Nos era adverso Nosotros Teníamos hijos Y teníamos Una sexualidad Activa Estábamos desnudos O sea Nosotros no teníamos Puesto ningún trapo De esto Pero no había malicia Todo eso Fue trastornado Por el pecado El pecado Es horrible El pecado Nos aparta De Dios Y se nos nota Porque el pecado Tiene Una consecuencia Espiritual En mi alma El pecado Tiene una consecuencia Psíquica La mente De uno No comienza A pensar Como tiene Que pensar Fíjense Fíjense Que nosotros Muchas veces Miramos a una persona Y pensamos Mal de ella Si fuéramos Gente En gracia Usted nunca Pensaba mal Del prójimo ¿Por qué ¿Por qué yo veo A una persona Y pienso esto? Porque mi mente Está trastorcada Por el pecado Y el cuerpo También Mi cuerpo No se Mi cuerpo No decaía Mi cuerpo No se Desbarataba Todo esto Fue fruto Del pecado Por eso Ustedes Ven Vengan A misa Diaria Confiesen Toda esta disciplina Que tiene la iglesia De años Y de años Confesarse Frecuentemente Y tengo que hablarles Todo esto Ha caído En desuso Y nosotros Lo sabemos El clero Lo sabe Los obispos Lo saben Lo que yo no sé Es que están haciendo Yo la verdad Que yo en eso No me voy a meter Ahora Pero nosotros sabemos Que la gente No se está confesando Y tú oyes Unas conclusiones De que No Yo me confieso Una vez al año Una vez al año Y la gracia Del sacramento Porque la confesión En la reconciliación No solamente Hay la gracia De la absolución De mis pecados Hay una gracia Para que yo no caiga En ese pecado Hay gente Que se ha sanado De vicios En la confesión Pero usted tiene Que tener un hábito La comunión Porque Ustedes nunca Se han puesto A pensar Por qué La iglesia Celebra misa Todos los días Porque los hermanos Nuestros cristianos No católicos Tienen servicio A los domingos Usted pasa Por cualquier iglesia Protestante Y de lunes A domingo Está cerrada Ellos no tienen culto Ellos tienen culto Dominicalio A no ser los adventistas Que es el sábado Por la noche Y no confunda Ellos tienen Escuela bíblica Pero eso no es culto Eso no es culto Miren los Lás afuera Culto Los domingos Ellos tienen Escuela bíblica Pero no Una escuela bíblica No es culto El culto Es una vez a la semana Nosotros Nuestro culto Es Diario ¿Por qué? ¿Por qué? Miren si es Algo de la iglesia Como madre Que para que no Dejemos de comulgar El viernes santo Que no hay Eucaristía Deja guardado En el monumento Las hostias Para que aún El viernes santo Que no hay misa No dejemos de comulgar Si la iglesia Ha hecho esto Es por alguna razón Porque sabe Que un alma Que no comulgue Fuertemente No tenés Sabia De Dios Para poder Vivir Y eso explica Mucho La situación Mediocre Que tiene la iglesia ¿Por qué? Porque nosotros No es que seamos Malos Pero no hemos Sido buenos Y por eso Se nos fue el mundo Se nos fueron Nuestros hijos Nuestros nietos El mundo Es un mundo Que perdonen la expresión Pero a veces Da asco Yo estuve Viernes en una reunión De una justa Que yo pertenezco Había mucha gente Ahí muy valiosa Y había una persona Que por cierto Un regalo A Puerto Rico Porque Es la primera vez Que una Un puertorriqueño ¿No? Uno de los nuestros Va a representar Esta es una entidad Que aboga Es impresionante Nos dijo unas cosas Allí Que la mesa se quedó Y ahí no había nadie Que era tonto Y todo el mundo Era de pedigrí El único tontón Era yo Todo el mundo Brillante Una gente Brillante Éramos treinta En una de esas Misas Juntas Que nada más En dinero Pongan No seis Pongan dos Y tres Ceritos más Era gente Mucho dinero Gente pero valía Gente muy brillante Y esta persona Estaba allí Y se iba a excusar Y iba a salir Yo me quedé Porque yo todos los días Descubro algo Que digo Dios mío santo Ella acaban De hecho salía Para Nueva York Ella fue nombrada Como embajadora Porque ella Representa A una entidad Internacional Para abogar Por las personas Que han desaparecido El trato De blancas Y yo cuando Oí eso Digo Yo pensaba Y nos dijo Y quiero decirles Aguántese Que uno de los países Donde hay más trato De mujeres Y hombres Blancos Es Puerto Rico Yo me quedé Digo ¿Cómo? Dice Hay cinco hoteles De lujo aquí Que se prestan Para ese tren Yo me quedé Yo diría que esto Dice No, 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 no Esto no es África Esto es aquí también Gente que desaparece Jóvenes Muchachas jóvenes Especialmente vírgenes Las venden Están desapareciendo Y jóvenes también Y niños Entonces ella La primera puertorriqueña Que va a representar A toda historia En las Naciones Unidas Salía para las Naciones Unidas Estamos Estamos en el 2018 Y estamos Comerciando con gente O sea Esto es increíble En Puerto Rico Que por eso Tengan cuidado Con sus hijos Siligia Así es mamita Y aquí hay gente Que está en el país De la Alalandia Y después El padre exagera No hermano Yo me quedo corto Yo me quedo corto Porque yo Bueno En la mesa Si hizo un silencio Y medio Claro Una persona Que ella me conoce Mucho más a mí Que yo a ella Pero dice Padre Yo lo quiero Muy cariñosa Conmigo Dice Lo que usted sea Y padre Tenemos que sentarnos Porque esto es grave Digo Hay otra cosa más Dios mío Pero claro Pero nosotros No nos Pero porque hemos llegado Hasta aquí Si nosotros somos Católicos O evangélicos O pentecostales No hermano Nosotros Nos hemos llamado Algo que no somos Porque hemos dejado De chupar Del tronco O sea Nos desconectamos Vamos a ser sinceros Y no quiero que nadie Se sienta mal Esa no es la idea Pero ¿Quiénes de ustedes Solamente viene a mí Es el domingo? Déjenme decirse Y se lo digo El domingo No es suficiente Para ese carácter Para esa herida Para ese recuerdo Para todo eso Que nosotros Todos tenemos En la mochila No es suficiente Y no es Yo me propongo Yo me propongo Aunque te lo propongas No lo puedes Hacer Solo No está en nosotros No tenemos La capacidad Aunque seas Un genio No lo tengo En mi sistema Yo necesito Y la iglesia Se la comió Cuando lo dijo En una Gracia Sobre Lo Natural Por encima De mí Que es la gracia De los sacramentos No nos confesamos Frecuentemente No comulgamos Frecuentemente No tenemos Una vida Estructurada De oración Somos víctimas De nosotros mismos A mí nadie Me hace más daño Que el que me hago yo Elena Moreno López Que disfruta El cielo Mami Me decía Ay mijito No hay nada Más horrible Que alguien Que te dé cuerda Y saben Quien nos da cuerda Nosotros mismos Eso que Traca 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 Triqui Traca Triqui Traca Por eso es que Dicen los viejos Y me lo dijo Un jibarito De aquí Hace unos meses Ahí por allá Por la área Y por eso me lo dije Me dice Padre Willy Padre Willy Mente ociosa Taller del diablo Mira lo que me dijo El viejo Mente ociosa Taller del diablo Y cuanto ocioso No hay en este país Horas Metidos en las casas Y ese Tiempo Solo en la casa Sin hacer nada Te pone Así Entonces empieza El tracatraca Y porque me hizo Y porque Nada Nos estamos matando Porque estamos mal Entonces ¿Dónde yo voy A recibir Una fuerza Un conocimiento Un don de Dios Para yo no caer Ayer estábamos aquí Reunidos Entre una persona Ahí al salón Tan mal vestida Pero esta persona Se habrá visto Yo digo ¿Qué nos pasa Una persona Que uno respeta Bueno Nos miramos Y esto que Pero bien O sea Yo muera de la cocina Porque la gente Está en la Los cocineros de nosotros Todos son de De chef Del Ritz Que está cerrado Pero bueno Pero es una persona Que Porque Ni Rafael Todo a tirado Y yo digo ¿Y esto que es? No nos vemos Un cristiano No sale así A la calle Las malas palabras El como nos tratamos Como la gente Tiene La gente tiene Una cara De estreñimiento Horrible Tú entras En un ascensor Y es una Y te dice Buenos días Nadie te responde Pero ¿Qué pasó? Aquí Yo tengo muchos problemas Ay hermanito No me digas eso No me digas eso Están hablando Con una persona Que va a América Latina Por amor de Dios Donde la gente Ahí está pasando Ustedes ni hagan En bicicleta Nosotros tenemos Unas ayudas Que nadie tiene En el mundo Por amor de Dios No Ustedes no saben Lo que es ver A gente que no come Y yo se los he dicho Y no lo voy a repetir A mí Y al padre Raúl Bacallado Que estaba en Venezuela A nosotros Se nos murió Un hombre Un hombre De seis pies Se nos murió En las manos De hambre Por eso yo nunca digo Ay me estoy muriendo De hambre Porque yo vi Un hombre Morirse de hambre ¿Qué pasó? No es que seamos Malas personas Es que estamos Estamos dañados Dicen en inglés We are damaged goods Estamos dañados Y si usted no busca Un buen Chapistero Usted se va a quedar Chocado Porque en la vida En la vida Todos somos carros Nuevos que chocamos Pero es que es un buen Chapistero No se quede Chocado Y aquí Todos estamos Chocados Y en esta misa Más que nada Somos personas Ya mayores Estamos chocados Pero entonces La cuestión no es Que yo tenga Un defecto ¿Esos qué? Pero si yo Me enchufo Si yo me meto A con él Él te sana Si él Si él ha hecho Que de una mujer Que había siete demonios Saliera una santa Que fue la primera Que lo vio resucitado ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Pero que hizo esta mujer Una vez que fue liberada Hizo así Y dice A mí no me lo quita Fíjate que aunque estuviera muerto Lo iba a buscar Porque ella no va a buscar Un resucitado Dime donde lo han puesto Para yo llevármelo Y tú te lo has llevado Entonces claro Eso explica una iglesia Que se estancó Porque es que yo no lo puedo hacer Entonces salimos de retiro Y hacemos apuntes ¿Dónde están los apuntes Del último retiro? Porque no lo vas a poder ser solo Usted no va a poder Aguardar castidad solo Usted no puede guardar La prudencia Usted no No porque es que No está en nosotros No está No está Ahora Cuando usted pone a Jesús Dice por favor Señor ayúdame Le das un voto De confianza Pone lo que puedes Tú y yo Podemos poner Es como si una persona Dice vamos Vamos a construir un edificio Yo voy a Vamos a ser socio Bueno y que es lo que tú vas a poner Yo pongo todo el capital Son 89 millones de pesos Yo los voy a poner Y yo voy a poner Los empleados Pero yo lo único que te pido A ti Tata Es que tú vengas Todos los días Y me supervise Eso es todo Los empleados El dinero El arquitecto El ingeniero Todo eso lo voy a poner Lo único que te voy a pedir Tata Es que tú vengas Todos los días Temprano Para que supervises A los empleados Vea que la gente Aquí no esté Guarachando Y lleves todo Eso es todo Y tú no vienes No está Tata No que fue al médico No está Tata No que tiene una cita Y aquí esto está siempre como Un día viernes Espera tu un momento Porque mi dinero Lo estoy botando contigo A nosotros lo único Que nos piden Es que supervisemos Todos los demás Lo pone él Pero no estamos viniendo Y ahí está el cosa Y les digo Con todo amor del mundo Si no lo hacen No van a poder Por eso es que no los dijo Y dice lo más lindo Dice Y si ustedes permanecen en mí Y yo en ustedes Pídanle a mi papá Lo que quieran Y mi papá se los dará Así que si no lo hacen Por piedad Háganlo por interés Porque nos dio la receta Ahora vamos a ser sinceros ¿Quién de nosotros Está en esta movida? Yo no sé Yo pido, pido Pero ¿Cómo tú vas a pedir Si lo que te pidieron Que era lo mínimo No lo estás dando? Y lo más triste Es que se lo damos A cualquiera Que nos lo pide Que no sea Dios La noviecita El noviecito El trabajito El acoso Todo eso Cualquiera de esos Que a nosotros nos diga Nos seduzca Se lo damos Pero a él Que no nos va a pedir nada Si nos lo va a dar todo Luego nos va a decir Mira Esto Supervisa No No Entonces claro Y eso lo digo Con todo el respeto El camino Si usted nada más Que lo que tiene La misa el domingo Lo siento mucho Pero usted no va Para ningún lado Porque es que no va a funcionar Por una vez a la semana Y como está el mundo No hombre No El carácter No es que Es que no puedo Es que Es que no puedo O sea Yo no puedo estar Con un cuerpo inmaculado Una salud de hierro Cuando yo como una vez a la semana Es imposible Aunque tome todos los días en chugar Usted no puede vivir en chugar Es que no puede Usted tiene que tener una dieta Y usted tiene que comer Un poco de todo Te lo dice el mejor dietista del mundo Nosotros tenemos una dieta Y la dieta es esta Y es esta Si aquí están Aquí están Aquí están los dos comedores Aquí está La mesa de la palabra Aquí está Aquí es donde yo como Y de aquí sale la savia Que alimenta El árbol De la vida Yo se lo digo En la lectura Léala otra vez Yo mi función Es ponerle la mesa Yo Fíjense que aquí Aunque yo no esté Si se han dado cuenta Hay gente aquí Que entra y sale Y no piensa las cosas Pero Si ustedes se ponen Aquí aunque yo no esté Siempre en misa Ustedes no se han dado cuenta Que hay Por ejemplo Nosotros tenemos permiso Como no hay sacerdotes En las vacaciones Si ustedes no pueden Pues dejen al diácono Yo amo mucho al diácono Pero Yo ¿Y por qué Yo no hago eso? Los lunes Supuestamente Los días libres No, no Yo no los voy a dejar a ustedes Pues esto es muy claro Para que Aquí no hay a mí Tiene que haber sido algo así No, 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 no Por mí no va a quedar Por mí no va a quedar Porque yo no dejo Porque yo no dejo a mis hijos Sin comer Yo no los dejo a ustedes Sin comer Si ustedes no comen Pero Aquí Siempre hay comida Porque aquí siempre habrá misa Donde se va a alimentar A este pueblo Con la palabra Y con la eucaristía Eso es lo que hacemos Los pastores Pero Yo puedo Por servirle Inclusive Le digo Abre la boca Abre la boca Lo puedo tragar Para ustedes Y ese es el gran problema Que hay Y yo se lo digo Porque eso explica Mucho su situación Y la mía también Es que yo me he propuesto esto Te lo propusiste Y con qué contabas Para que la proposición Se hiciera concreta El domingo No es suficiente No es suficiente Lo más Lo más posible Lunes, miércoles Y viernes Busquen Hagan un arreglo No puede venir Por la noche Pero hay iglesias Por la mañana Hay iglesias Por el mediodía Pero no dejes De comulgar Chicos No dejes Un comprante El librito Está el magnífico Está la palabra viva Léete las escrituras Todos los días No dejes de No te acuestes Como si fueras Pagano Hijo mío Rezas el rosario Es que yo me distraigo No importa Que te distraiga Reza el bendito Rosario Y no voy a preguntar Quien lo tiene Es que El estudio Está hecho ¿Por qué La iglesia Ha llegado? La gente Lo reza el rosario La gente No se está Confesando La gente No está Como Y después Aquí no hay que ser Un genio Entonces vienen Las cosas Por eso Yo le pido Mucho a Dios Hoy por ustedes Y por mí Por toda la iglesia Necesitamos La sabia De Dios Y así como La raba Está metida En el tronco Y se va Reverdeciendo Porque el tronco Tiene la sabia Cuando uno Está en el tronco Que es Jesucristo Uno reverdece Para la vida eterna Y ahí está hermano Este es el mensaje De hoy Y no lo puedes cambiar Porque lo dice Y es precioso Esta es una lectura Acuérdense que se está yendo Y ya le está dando Los últimos consejitos Vean esto Como si ustedes Se estuvieran despidiendo Y reúnen a toda Su familia Y le dicen Yo quiero irme Pero antes de irme Quiero decirle unas cosas Y ceden los ojos Y yo se los voy a leer Y ahora imagínense Que no soy yo Que es el que está yendo Y quiere dejarte Este testamento Yo soy La verdadera vid Y mi padre Es el labrador A todo sarmiento mío Que no da fruto Lo arranca Y a todo el que dé fruto Lo poda Lo poda Para que dé más fruto Vosotros Ya estáis limpios Por las palabras Que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el sarmiento No puede dar fruto Por sí Si no permanece En la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecéis En mí Yo soy La vid Vosotros Los sarmientos El que permanece En mí Y yo En él Ese da fruto Abundante Porque sin mí No Pueden Hacer Nada Al que no permanece En mí Lo tiran Fuera Como el sarmiento Y se seca Luego Los recogen Y los echan Al fuego Y arden Si permanecen Si permanecen En mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Pedid lo que deseáis Y se realizará Con esto recibe Gloria a mi Padre En que deis fruto Abundante Así Seréis Discípulos Míos Palabra de Dios Hagamos ahora Nuestra Profesión de fe Hermanos Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de la Virgen María Padeció Fue sepultado Y resucitó Al tercer día Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Esta es nuestra fe Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Y ahora Presentemosle al Señor Nuestras peticiones Para que el Señor Que siempre es Padre bueno Las acepte Con beneplácito Y con Acogida De Padre Para que el Señor Bendiga a su Iglesia Y la haga multiplicar Sus dones A través de los carismas Que le concede Roguemos al Señor Por todas las personas Que con gran devoción Con gran fe Y con gran entrega Serán totalmente a Dios Para que Dios Se manifieste en ellos Roguemos al Señor Que rogamos Por todos los que Trabajamos en la Iglesia Para que siempre Con la Palabra Y la Eucaristía Estemos en Dios Y Dios esté En nosotros Roguemos al Señor Que rogamos Por todas las personas Que a diario Tienen dificultades Problemas Tenemos que orar Mucho por el Padre José Luis Que es el párroco De De Levi Town De La Parroca Santísima Trinidad Sacerdote excelente Acaban de hacerlo Monseñor Y le ha dado cáncer En la boca Está muy malito Está muy malito Ayer me dijeron Que está muy malito Un hombre Extraordinario También ustedes saben Que a nuestra hermana Tania le encontraron cáncer También está En ese proceso Para operarse Y demás Todos los días Todos los días Esto se acaba Esto se acaba Y se tiene que acabar De alguna manera O me da un infarto O me da cáncer De algo me tengo que morir Yo digo que se está moriendo Parece que está localizado Y cobran mucho Para que todo Pero Yo no puedo pararme Aquí decirles Que no les va a pasar nada Nos van a podar Para que demos fruto Para que todas estas personas Hay mucho dolor Estos mismos Que estaban contándonos Que muchas Lo que pasa Que no lo están diciendo Pero aquí está desapareciendo Muchas No todo el mundo Se fue a Patampa Y Orlando Hay gente desaparecida Y Como me dicen A mí en México Tantas mamás Yo voy a México Y siempre Para mí es una bendición Pero es muy duro Porque Las mamás me dicen A mí Padrecito Pida a Dios Que yo encuentre Mi hijo Para enterrarlo Pero además Ya no piden Que no Es que Ya saben Que está muerto Porque se desapareció O sea Y por lo menos Una madre Enterrara a su hijo Aunque no lo crean Enterrar a un hijo Por lo menos Dentro de la tragedia Es un consuelo Pero cuando tu hijo Desaparece No hay nada Que enterrar El mundo Está muy mal O sea El mundo Está muy dolido Y la gente Sigue en el mundo De la 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 Y todos los días Nos van a estar Pum Para que nosotros Podamos permanecer En Dios Y Dios Que permanezca Dios siempre va Para permanecer En mí A no ser Que yo lo saque Y como yo lo saco Cuando yo vivo En pecado Por eso Si usted cae en pecado Se lo digo mucho A los muchachos Confiésense rápido No espere Porque cada día Que espera Te secas más Cada día Que esperas más Te secas más Y en esta encíclica Voy a decir La traigo a la librería Él habla del diablo Habla del diablo Y el diablo Está pachangueando De una manera Con nosotros Porque nosotros Hemos dejado No de creer A mí no me gusta Decir que yo creo No De estar conscientes De su presencia Yo creo en Dios Yo no creo en el diablo No tú crees en diablo Yo no creo en el diablo Yo creo en Dios Pero yo estoy muy consciente De que hace Todo lo posible Para que yo me muera Y nos morimos Ya aquí Cuando usted corta Con la gracia Usted empieza a morirse Y vemos a tanta gente Muerta en vida Porque están muertos Al amor A la generosidad A la entrega A la alegría Al gozo Al desprendimiento Están muertos Todo es Rabia Y cosima Al carácter Bendito Están muertos Ya hermanito Huelen mal Huelen mal Para que nosotros Podamos seguir A estas personas Y todo lo que nos pueda suceder Lo veamos como Como gracia Si estamos en Cristo Para que nadie Pádenos aparte A parte de Dios Robemos al Señor Te rogamos Por nuestra próxima convivencia Ya muy próxima Para que sea Para todos nosotros Una toma de conciencia Para que despertemos Para que Estemos Conscientes De que Los momentos Están aquí Y tenemos Que apreciar El momento Para acercarnos Más a Dios No para alejarnos De Dios Roguemos al Señor Te rogamos Te pedimos Señor Que tu iglesia Siempre se alimente De ti Para que en ti Pueda dar frutos Y frutos En abundancia A ti te lo pedimos Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Señor Te pedimos Por esta ofrenda Con la que nosotros Mantenemos Esta Casa tuya Que es también La nuestra Bendice nuestra ofrenda Y que siempre Regrese a nosotros En bendiciones De santidad De armonía Y de paz En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Del poder de Padre, del poder de Hijo, del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Del poder de Padre, del poder de Hijo, del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Del poder de Hijo, del poder de Hijo, del poder de Hijo, del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Del poder de Padre, del poder de Hijo, del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Del poder de Padre, del poder de Hijo, del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Hijo, del poder de Hijo, del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Hijo, del poder de Hijo, del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Santo, el Espíritu de Dios. Un avivamiento Un avivamiento Del poder de Dios Gloria a Dios Un avivamiento Un avivamiento Del poder de Dios Del poder del Padre El Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu De Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Que se aplauda 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 Al Espíritu de Dios Que se aplauda Que se aplauda Que se aplauda Al Espíritu de Dios Tengo en mi alma Un avivamiento Un avivamiento Del poder de Dios Tengo en mi alma Un avivamiento Un avivamiento Del poder de Dios Yo creo que se aplauda Que se aplauda Que se aplauda Y yo creo que se aplauda Que se aplauda Quiero darte mi ofensa Adorarte con ella Aprender a servirte mejor Dártela con cariño Dártela con cariño Así como los niños Quiero hacer sacrificio Quiero hacer sacrificio De tu fuego divino Más aún que una ofrenda Ofrecerme a mí mismo Quiero darte mi ofrenda hoy Quiero darte mi ofrenda hoy Quiero darte Quiero darte mi ofrenda Adorarte con ella Aprender a servirte mejor Dártela con cariño Así como los niños Así como los niños Te la dan de todo corazón Quiero hacer sacrificio Quiero hacer sacrificio Quiero hacer sacrificio De tu fuego divino Más aún que una ofrenda Quiero darte mi ofrenda hoy Quiero darte mi ofrenda hoy Quiero darte mi ofrenda hoy Dios nuestro que por este santo sacrificio Nos concedes participar de tu vida divina Te pedimos que así como hemos conocido tu verdad Vivamos de acuerdo con ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Y demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque con la destrucción del pecado Son renovadas todas las cosas Y queda restaurada en Cristo La plenitud de nuestra vida Por eso Con esta efusión del gozo pascual El mundo entero está llamado a la alegría Junto con los ángeles y los arcángeles Que cantan un himno a tu gloria Cantando sin cesar San, 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 San Y ser el Señor Y un de tu universo Que nos están en el cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre Y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo A ti su creador Dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia Perdimos tu amistad No nos abandonaste Al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano a todos Para que te encuentre El que te busca Reiteraste además Tu alianza a los hombres Por los profetas Los fuiste llevando Con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse La plenitud de los tiempos Nos enviaste como Salvador A tu único Hijo Él se encarnó Por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió En todo nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación A los pobres La liberación A los oprimidos Y a los afligidos El consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó A la muerte Y resucitando Destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y a fin de que no vivamos Ya para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió Y resucitó Envió Padre Al Espíritu Santo Como primicia Para los creyentes Y así santificar Todas las cosas Llevando a plenitud Su obra en el mundo Por eso Padre Te rogamos Que este mismo Espíritu Santifique Estas ofrendas Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así celebremos El gran Que nos dejó Como alianza eterna Porque Él mismo Llegada a la hora En que había de ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras sanaba Con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman Todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vid Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Y les dijo Tomen y beban Todos de Él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Este es el sacramento De nuestra fe Proclamamos su muerte Proclamamos su resurrección Por eso padre Al celebrar ahora El memorial De nuestra redención Recordamos la muerte De Cristo Y su descenso Al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio agradable A ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y concede A cuantos Compartimos Este pan Y este cáliz Que congregados En un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para la alabanza De tu gloria Y ahora señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro obispo Roberto Del orden Episcopal Y de los Presbíteros Y diáconos De los Soferentes Y de todos Los aquí Reunidos De todo Tu pueblo Santo Y de aquellos Que te buscan Con sincero Corazón Acuérdate También De los que Murieron en la Paz de Cristo Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En tu reino Con María La Virgen Madre de Dios Madre nuestra También San José Su esposo Con los apóstoles Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Uniendo Nuestras manos Y corazones Recemos Recemos con humildad Y confianza La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos Contra toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestros Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que le dijiste A tus apóstoles Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Señor Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con su Espíritu Hermanos Demos Nombre Totalmente La paz De los siglos De los siglos De los siglos Alguien De los siglos El pecado del mundo El pecado del mundo Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, la sangre, alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Si me falta el amor, no sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, nada soy Aunque yo dominara las lenguas alcanas Y el lenguaje del cielo supiera expresar Solamente sería una hueca campana Si me falta el amor, si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor, nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor, nada soy Aunque todos mis fieles denacen a los pobres Y mi cuerpo en el fuego quisiera ignorar Todo aquello sería una inútil asaña Si me falta el amor Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, nada soy Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, nada soy Aunque yo no me sirve de nada Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, nada soy Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, no me sirve de nada de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo empeágame algo de costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame confórtame buen Jesús póngeme y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti te detenido defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos oremos 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 Jesucristo nuestro Señor siéntese un momentito para los anuncios que no están en el boletín primeramente estamos haciendo pidiendo personas voluntarias hay un grupo pero para las personas que quieren ofrecerse para hacer voluntad ojieres en la convivencia pueden pasar por la oficina y poner su nombre para haber una reunión próximamente también recordarle que este próximo viernes primer viernes de mes tenemos la misa ya es una tradición a las 5 y 30 de la mañana para pedir misericordia como ustedes escucharon hace un momento nuestro mundo no va bien esta la verdad me tomó me imagino también ustedes esto de sorpresa y una sorpresa muy desagradable porque saber que en Puerto Rico se está llevando trato de blancas eso es horrible usted no puede imaginarse lo que es eso desaparecer pero hay dos las personas desaparecen por tres razones una es tráfico sexual para que entiendan más o menos una muchacha una señorita joven de 15 a 20 años virgen está en el mercado alrededor de 300 mil dólares es una cosa vendida así si no es señorita pero también jovencitos eso es por la parte sexual pero también por la venta de órganos le voy a decir dos y me tomo unos minutos para que yo tengo muchas historias y me toca muy de cerca una de ellas era cuando mi sobrino esto es mundial en Miami ya no hay eso lo quitaron gracias a Dios pero como los muchachitos de Junior High octavo grado eso pues querían también ir a la discoteca entonces pues como sepan la gente está inventando ese dinero inventaron esta sábados por la tarde de discoteca para Junior High no le daban sino refresco y jugo y había como era como de 5 a 8 o algo así los papás estaban y demás pero por lo menos eran las discotecas y ellos estaban diciendo que iban a la discoteca mi hermana cada vez que hacemos esta historia ya dice ay Willy no me lo diga porque saber que Jorgito pudo haber sido y estaban en una reunión y de pronto este amiguito compañero de mi sobrino desaparece desaparece ahí en la fiesta como eran tantos y donde había ido al baño los baños secuestran a mucha gente por eso cuando un niño vaya no dejen que un niño nunca vaya solo al baño nunca nunca y entonces pues busca y busca y busca y no se desapareció bueno aquello fue horrible y a los dos días menos mal la noticia de que habían encontrado a un niño en la bañadera de un penthouse de un hotel de seis estrellas en una bañadera gracias a Dios lleno de hielo le habían sacado un riñón menos estuvo gravísimo no muere menos mal que lo cosieron un cirujano pero es que un riñón en el mercado de niños está en medio millón de dólares hay gente que lo paga y el otro caso aquí en Puerto Rico amigos míos aquí de Guaynabo muchachos muchachos de 30 años volvemos a lo mismo del internet había conocido una muchacha en la República Dominicana aparentemente era dominicana que después resultó que no existía y las madres ten cuidado no hay mami por favor oye yo soy un hombre y yo además yo me voy a quedar en muy buen hotel yo nada más que la voy a conocer porque la conocía por internet y hemos hablado y la cuestión se fue dice la mamá que se acusa de usted de las madres Dios me las bendiga a los 48 horas la llamó Interpol encontraron a muchachos muertos en un callejón sin los ojos entonces le explicaron que no era República Dominicana que es una una sociedad internacional que la tienen que para vender órganos este es nuestro mundo el coral quizás uno dice rezar y rezar bueno rezar aunque uno parezca sí sí y por eso esta misa a las cinco y media yo la digo con quien venga el día que no venga nadie yo la digo sola porque a mí eso y usted sabe que yo no soy de místico pero a mí eso me lo reveló Dios y sé que vieron de Dios porque a las cinco y media no me gusta levantarme de esa hora estoy durmiendo pero fue yo fíjate que le dice ¿será a las cinco y media de la tarde? dice no, no cinco y media de la mañana primer viernes de mes quiero que ores para que yo tenga misericordia de ustedes y les conceda mi paz y eso fue antes del año de la misericordia y todas estas cosas yo les digo esto yo la voy a celebrar pero es una mañana y hasta digamos desayuno pero ese día pedir misericordia más nada por Puerto Rico y por el mundo entero para que Dios tenga misericordia de nosotros nos libre de todas estas cosas y nos conceda su paz así que esto es el primer viernes el el sábado cinco es el desayuno de oración el tema va a ser María Madre de las Madres ese voy a me pidieron y con mucho gusto yo voy a estar de recursos y también ese mismo día va a haber un car wash desde por la mañana hasta por la tarde que van a estar llevando a cabo los los jóvenes de la parroquia de los dos grupos de jóvenes Poinonia y los samaritanos así que puede traer puede poner su carro para limpiar y también por la noche va a haber una noche mexicana donde vamos a estar proyectando la película La Gracia llenada es un día bastante completo por lo menos para mí y entonces también decirles que me dijo Luis que todavía consiguió unos espacios en el ferry para el escape romántico las parejas no dejen de ir inviten a parejas suyas que no son muy de iglesia porque este es un viaje que tiene de todo y aunque la gente no sea de iglesia puede ser una puerta por donde puedan entrar es un viaje muy bueno y un viaje que vale mucho los matrimonios le están dando duro para que no sean matrimonios en Cristo y hay que contrarrestar con actividades muy amenas muy bonitas pero entre col y col vamos a tener una misa en una parroquia de la capital que se llama Nuestra Señora de la Alta Gracia va a ser un viaje muy bonito como siempre así que los que estén interesados Luis está aquí y va a estar ahora para ir por la lechonera así que también Luis está invitándonos el día 5 de mayo si pues están asando lechona así que eso es la lechona el 5 de mayo su hija contrae matrimonio sacramental así que nos está invitando a todos a que hora es a las 2 y 30 del 5 de mayo por último como ya escucharon hoy tenemos el bazar y este gran esta gran parrillada que todo esto es profundo de la convivencia va a haber lechón asado o pollo al carbón pueden escoger y hay complementos a escoger yuca al mojo coleslo con ensalada arroz man posteado batata frita y guineo hervido así que y en el desayuno ahora hay maicena frituras sopa de pollo postres surtidos y jugos el ministerio de hoy es el ministerio de niñitos jesús y san pascual bailón y sareta son los que tienen hoy este gigantesca comida que yo estaba pasando por la cocina solamente decirles que por favor yo les pido en nombre de cristo que se inscriban van a estar en los kioscos si es cash o en la oficina necesitamos que ustedes se inscriban yo espero que todo el mundo venga a la convivencia y que traigan a alguien Puerto Rico necesita actividades como esta y créanme que es un gran sacrificio para que ustedes entiendan ahora en este momento la disyuntiva yo tengo un señor que me llamó me llamó Daniela para que me lo dijera ustedes saben que yo quité un paño de la carpa porque no llegábamos nunca al final la misa al final se llenaba pero porque yo no puedo con la situación económica gastar dinero y menos que había sillas que por un momento y no, no no estamos para eso y entonces me dijo dígale al padre Willy que yo le pago ese paño pero la bendición él la tiene me dijo que venga a buscar el cheque yo no lo he ido a buscar yo en este momento tengo registrada a 150 personas eso es una vergüenza eso es una vergüenza y yo les voy a decir una cosa nosotros nos van a pasar el recibo yo viajo yo sé lo que yo hago yo sé a donde yo asisto esto que se da aquí yo no lo veo frecuentemente no lo veo ocho recursos conciertos hora santa créanme que no se da en Puerto Rico no hay otro porque aquí ni la renovación carismática tiene un evento de esta magnitud yo se los dejo ahí yo no ustedes son adultos son y cuesta 20 la convivencia no cuesta 20 dólares pues si yo le hubiera puesto precio de la convivencia la convivencia no podía valer menos de 50 dólares a donde yo voy que somos dos recursos para un fin de semana yo quiero que ustedes sepan que está a 80 y a 60 dólares esto es un donativo porque la capa nada más que me cuesta más de 24 mil dólares sola sola pero yo siempre he creído que esto es un esfuerzo comunitario para darle a Puerto Rico algo que Puerto Rico necesita urgentemente nosotros estamos perdiendo mucho tiempo y entonces Puerto Rico necesita a Dios y de Dios empezando por nuestros propios hogares invita a una persona usted gasta 20 dólares en cualquier cosa 20 dólares hoy son 5 dólares de antes como un dólar hoy es una peseta de hace 10 años y cuántas salmos usted no podría es proponérselo es proponérselo y pensar un poco en los que estamos haciendo esto porque los que han estado en la cocina preparar una comida para mil y pico de personas yo no quiero ni quedarme corto porque entonces tengo que salir a comprar y tengo que pagar lo que me pida pero tampoco quiero quedarme con comida porque no estamos para eso y yo a este señor no le voy a aceptar el cheque le dijeron a Isabel pues ella fue la que hizo le dijo mire le vamos a dar una semana si ustedes quieren el paño que sería esta semana si yo no tengo 400 personas yo no voy porque si voy a cuidar un dinero es el de este hombre aquí me dice pero mire se lo está regalando le digo no no pero yo no soy de los que soy un descarado precisamente porque me lo está dando yo no se lo pedí yo tengo que cuidar ese cheque más que ningún otro y no lo voy y si no lo necesito le digo yo usted tiene la bendición y él tiene la bendición porque él hizo el cheque si yo lo tomo pero yo no voy a hacerlo porque usted un paño para que no eso no se hace cuando usted le regalan una cosa usted tiene que ser más cuidadoso que nunca con lo que le dan porque fue una persona que con el corazón abierto se lo da así que está ahí pero yo estoy dependiendo en este momento ayer había 153 personas a estas alturas ustedes saben que eso no está bien pero yo se lo dejo ahí yo la voy a hacer ya la gente está comprado sus pasajes y viene yo creo que Puerto Rico necesita este evento no hay otro en la isla igual y no para darnos una patada yo esto se lo ofrecía al arzobispado hace 28 años le dije al cardenal yo se lo hago usted le pone el nombre y ni me menciona a mí ni en los centros espiritistas vamos a pensarlo vamos a pensarlo pero mientras ellos lo piensen yo lo he hecho 28 veces imagínense si yo me hubiera quedado para que ellos lo piensen y si ahora me lo piden a mí no me importa que sea yo no la quise hacer aquí yo la quise hacer en Guaynabo pero Dios me dijo de Guaynabo nada aquí bueno pues yo hago lo que Dios quiera y yo la voy a seguir haciendo porque para mí esto es un evento que a Puerto Rico le hace falta y el tema de este año está como anillo al dedo estén despiertos y vigilen porque no saben cuando llegará el momento y aquí a todo el mundo nos ha llegado el momento pregúntale a Tania si no le llegó el momento pregúntale al Padre Luis si no le llegó el momento y pregúntele a un vecino usted o a usted mismo que está aquí si usted no le ha llegado el momento y que usted va a hacer cuando llegue el momento si no está despierto y vigilado camarón que duerme te va a llevar la corriente porque es que no hay otra manera de explicar esto así que yo se los digo para que yo te digo ayer tuvimos el viernes un concierto precioso vinieron un grupo de gente pero digo ¿qué le pasa a la gente? era gratis pero yo voy a seguir haciendo a mí me toca hacer lo que a mí me toca se lo dije el día del buen pastor a ustedes les toca actuar y yo creo que todos ustedes tienen un grupo que pastorear hablamos de eso el domingo pasado ¿cómo lo están pastoreando? si tú traes a tu marido a la iglesia o no yo no sé pero a mí me parece que si yo soy cristiano y yo tengo el Espíritu Santo a mí el Espíritu Santo no me deja dormir hasta que toda mi familia no esté en los caminos de Dios si usted está durmiendo a pata suelta y a usted no le importa yo dudaría mucho de su cristianismo sinceramente pero hay días que me despierta y dice y esto y el otro y el retiro y mira a ver como un padre un padre todavía mi mamá yo llegaba con los viejos que estoy y me decía yo creo que estaba yo así así y dice ya llegaste mami pero tú mi hijo tú sabes que yo hasta que tú y yo ya tenía 60 años pero ella me decía ay Willy es que tú no has parido pero yo los he parido ustedes en la fe porque soy su sacerdote y su parro y por lo tanto yo sigo diciendo ahora yo creo que cualquier cristiano pare a un hermano en la fe y mientras no haya llegado a la casa yo no me voy a acostar pongámonos de pie para la bendición el señor está con ustedes y con su espíritu la bendición del dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca con ustedes para siempre hermanos jesús es la vid el que está enraizado en él da frutos hermano lo podemos decir es la paz del señor demos gracias a dios buen provecho a todos las personas que vayan a inscribirse en cash es en el en el kiosco y los que están haciendo algún tipo de transacción por tarjeta o algo es en la oficina gracias señor sin ilusión Por el final y de la alegría, mi amor, mi Dios y mi ilusión, alegre cantar sus melodías, las ansiedades del corazón, alegre cantar sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando hoy, este es el día que soy Señor, alegre estoy, cantando hoy, este es el día que soy Señor.